Estamos de vuelta con más de Chic al Día y para mí es un placer presentarles a Janiré Blanco Ella es actriz y galerista y al señor Al Blanco, bienvenidos a Chic al Día Gracias por invitarnos Gracias Nos van a hablar del concierto de Jorge Glenn Arrequintao Cuéntanos de qué se trata esto Bueno, Jorge Glenn ya un hombre conocido musical, comanés Con su 4 Con su 4, yo creo que el primer 4 mundial en ejecución Además que súper feliz es que sea oriental porque mis papás son de Cumaná Entonces cuando se pierde los oregles viene yo, wow Qué maravilla Aquí estamos todos los cumaneses Aquí están todos los cumaneses, es así, venezolanos al poder ¿De qué se trata el concierto, Al? El concierto, como todos saben, Jorge es del participante del C4 Trio Un grupo que está pegando pero durísimo Además estuvo nominado a los grandes Exactamente Exactamente Entonces bueno, se le está haciendo este show Y más que un show también vamos a hacerle, que él no sabe nada Como un homenaje No te enteres, no te enteres No te vas a enterar porque esto es aquí nada más entre nosotros tres Un pequeño y sentido homenaje para él El 29, viernes 29 de diciembre en la calle 8 Ay, qué cool Ay, qué cool En el Zagüez Ok Propiamente en el 1604 Zagüez 8 Street en el local que es un nightclub Ok Alfaros Alfaros, buenísimo Un sitio muy, muy de arte, muy chico, muy, muy bueno Muy bueno Qué bueno Y usted va a tocar el piano, señora Bueno, yo voy a abrir, somos los teloneros, como dice Vamos a abrirle con mucho orgullo, con mucho orgullo Una cantante, Mari Carmen Siciliano Ok Ella es venezolana también Vamos a hacer unas cuantas piezas folclóricas, alegóricas a Cumaná Otras más internacionales, pero venezolanísimas Claro Y después, bueno, después vendrá Para hacernos sentir como en casa, Jenny Sí, señora Para hacernos sentir en estas navidades que tanto nos hacen las personas que estamos lejos de nuestro país Estar cerca, hacernos sentir como si estuviésemos allá Y más si es un oriental, señores, hay que ir a verlo, ¿no? Claro, yo invito a que todos los cumaneses, a todos esos amigos que están aquí en Miami, Florida Vayan a ver el Arrequintao, sí, señor Jorge ¿Por qué Arrequintao? ¿Eso fue el nombre que se le colocó? Arrequintao Tengo otro gran amigo cumanés, folclorista Él dice en su canción Arrequinta, requintero, trancamorro, guayacán Guayacán es una mata Una flor, no me acuerdo mucho Pero Arrequintao es algo bien templado, algo bien fuerte, algo bien bueno Ok Arrequinta, es Arrequinta ese cuatro Entonces Jorge Glenn es bien Arrequintao Eso es correcto El concierto se llama Jorge Glenn Arrequintao Arrequintao Eso está buenísimo Y quería recordar que ella representa el folclor venezolano en el exterior Que es Maricarmen Siciliano También en el contrabajo nuestro gran amigo José Francisco Sí, José Francisco Montes Gran músico Ay, qué bueno Este concierto de verdad vale la pena ver ¿A partir de qué hora? A partir de las nueve de la noche Ok, en la calle ocho en el local En Alfaro El Alfaro Night Club Alfaro Night Club 16-04 Es la única presentación que tiene Es la única Es el 29 de diciembre Así que invitamos a todos nuestros amigos en Miami, Florida Que estén aquí Pues vamos a disfrutar y así celebrar el nuevo año también El 29 a las nueve de la noche Un detalle también muy bonito Que es un recital, por decirlo así Más acústico, más íntimo Porque no hay un grupo folclórico completo Sino que es su cuatro Exacto Y la apertura de nosotros es un piano y un contrabajo Algo muy exquisito Muy sencillo Pero nada más con la voz Exactamente Y con el cuatro tiene Bien acústico Además también quiero recordar que en la presentación Estoy, me va a acompañar por supuesto Brother Serpa Otro kumanet Otro kumanet Imagínate Brother y aquí todos somos paisanos Bueno, yo no, mi papá son orientales Aquí en inglés le dicen Serpa Serpa Allá es Serpa, Serpa Serpa, por eso Sí, sí, sí ¿Dónde podemos encontrar las entradas? Bueno, las entradas en la taquilla En el mismo sitio O a los dos teléfonos que los vendan Ok, esto lo vamos a tener ahí en plan Los tenemos ahí en pantalla Ajá 406-0650 Y 786-663-4552 Exacto Qué sorpresas tenemos por esta noche Yanire Además de ver otra vez a Yanire Blanco presentando En la presentación Imagínate Eso va a estar imperdible Buenísimo No se lo pueden perder De verdad que va a estar un concierto espectacular Arrequintado con nuestro gran orgullo venezolano Orgullo kumanés Jorge Glen No se lo pierdan el 29 Amigos Acompáñanos Hay que ir a apoyar al talento venezolano Y vamos a apoyar al talento venezolano Al talento oriental Por supuesto oriental Vamos a decirlo El talento oriental Y por supuesto el arte Es así Bueno los invito a la cámara de todos ustedes Para que vuelvan a invitar Vuelvan a decir el día La hora El lugar Todo Para que vayamos a apoyarlos Claro que sí El día 29 Viernes 29 A las 9 de la noche En Alfaros Calle 8 Pueden llamar Las entradas Ahí tenemos el flyer Igual con toda la información Las entradas están 786-406-0650 El otro teléfono allí Este Si se meten Y llaman Pues van a tener algo Cash También Hay cash Buenísimo Buenísimo Bueno ya saben Tienen que ir a ver A Yenire Blanco Al Blanco en el piano A Jorge Glenn en el 4 Y a Brodery En la presentación Señores Hacemos una pausa Y ya hablamos con mucho más de Chic al Día No se muevan Que ya volvemos Gracias